Vecina, usted vive por la Guinoa y también tiene problemas con el vecino que está declarado insano. Sí, sí, sí. Yo vivo en la calle Guinoa, frente a la Cancha Alianza, y pasa, hace una semana más o menos, pasó en la moto y se sacó un arma de la... un arma, no sé qué sería, de la cintura, y lo apuntó a mi hijo que estaba en la vereda, porque yo tengo un negocio y estamos siempre, está mi hijo, está mi esposo, y le apuntó, apuntó con algo para el negocio, y había gente ahí, hay gente, las mamás los llevan a los chicos a jugar al fútbol, es un peligro porque no se sabe si va a disparar con algo o qué. ¿Y usted qué pide? ¿Qué le pide a la justicia? No sé, que esté preso, internado, para mí no es inimputable porque es un drogadicto, es una persona que llegó a ese estado por la drogadicción. Sí, anda el moto, sí, sí, pasa por el frente de mi casa amenazando con armas a mi esposo, a mis hijos, y a este mercado, por ejemplo, que está en la casa de él enfrente, no vinimos más a comprar, porque ya tuvimos la experiencia de que a mi marido le gritaba, le gritaba, y se sacó un destornillador que anda trayendo afilado, con eso amenaza que te va a apuñalar. Así que yo le prohibí a mis hijos que vengan a comprar este negocio por él. Pedimos que por favor intervenga allá antes que pase una desgracia, como pasó con este vecino, que gracias a Dios fue la mano, y si le pegan el cuello en el cuerpo y lo matan, tiene los hijitos. Acá estamos viendo a los nenes del hombre este, asustados, los chicos, que no pueden salir ni a comprar. No se puede vivir así, sí o sí tienen que hacer algo. Gracias. Gracias.